Se han ido en su mayoría por razones económicas. Bueno, a mí me gustaría saber, este que acaba de llegar, este que borró todo en su Facebook, que era el... ¿Cómo se llama? El superintendente de Jatibonico. Este. Que yo no sé, creyó... Fíjate, porque esta gente cree... Son unos mentecatos. Esta gente cree que borrando el Facebook, ya no se va a saber quiénes son. Todas las últimas publicaciones las tenemos. Todas las recuperamos. Serguéi se llama. Ay, qué chévere. Nombre ruso. Bueno, Serguéi, estas fueron todas sus últimas publicaciones. Antes de acogerse al parol humanitario. Mira, cosa de puente de amor. ¿A qué tú crees que va a venir Serguéi aquí? Dime. Dime que Serguéi entregó el cargo de superintendente y viene para acá. Dime que a gritar patria y vida. Dímelo. Dímelo. No, Tavola, tú eres un exagerado. Tú eres un paranoico, Tavola. Tavola, Tavola, Tavola. No, yo lo que no soy es come mierda. Ni me van a adorar la píldora, ni me van a entretener. Esta es la verdad. Triste, cochina y sucia. Pero es la verdad. Y los dejan entrar aquí y los dejan acogerse al parol humanitario. Y ahorita el parol humanitario nos va a traer aquí a Sandro Castro y al cangrejo y a todo el mundo. Dicen que viene el abogado de Mariela. Seijido ese. Que viene para acá por el parol humanitario. Esta otra muchachita de la FEN. Jefa de la FEN. Jefa de la FEN. Pónmelo ahí, Sandy. Oye, lo más grande, de las más aguerridas, de las más consagradas, de las más comprometidas, de las más, de las más, de las más, de las más. Parol humanitario que tú conoces. Bim, bam. Mónica Mestre. Que debe ser familia de Corina Mestre. Mira, ya está aquí. Vive en Conor Bay. ¿Para qué tú crees que Canel y toda su crápula maligna están metiendo a esta gente aquí? Claro, la culpa es de ellos, que son unos descarados. Y la culpa es de la familia de ellos, que los reclama el patrocinador, que los recibe. Porque es que lamentablemente somos una sociedad que está dañada, caballero. La gente sin moral lo mismo tiene dinero que no tiene dinero. La gente sin moral lo mismo se conviene, se gradúa de abogado que de cualquier cosa. La gente sin moral trata de olvidar toda la mierda que hizo, aunque sigan sus víctimas sufriéndolo. Usted nunca encontrará un comunista cochino de esto. Salir a hacer un mea culpa y decir me engañaron, me equivoqué, me lamento, perdón a todos mis hermanos. Ninguno. Todos han apoyado el código de familia, todos han apoyado el descaro, la condena a Estados Unidos. Todos, 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 todos. Todos ellos y sus familiares, que son unos más descarados que ellos, terminan depositándolos aquí. Pero bueno, vamos a seguir viendo acá en él, porque a mí lo que me gusta es desmontar esto así. Así es como me gusta a mí.